La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y el consejero de Sanidad han recibido de parte del Ayuntamiento de Zamora el edificio en el que se albergará la nueva Escuela de Enfermería de la Ciudad. Un proyecto en el que han participado el Gobierno Autonómico junto con el Municipal y la Universidad de Salamanca. Estamos hablando de una escuela que nació hace pocos años, de una demanda que llevaba, podríamos decir que una década más o menos. Una demanda de creación de un lugar, una infraestructura por supuesto mejor que la que tenían, pero que además de tener mayor tamaño pudiera dar respuesta a lo que hoy por hoy es la formación en el grado de enfermería, que es una formación mucho más especializada, una formación muy cualificada y una demanda que en ese momento no éramos capaces de asumir con las anteriores infraestructuras. La nueva Escuela de Enfermería se enmarca dentro del campus universitario Viriato y junto al Hospital Virgen de la Concha, donde se realizan las prácticas. El centro va a comenzar a realizar ya actividades de acuerdo con la programación que ha hecho Marisol, la directora, en el mes de mayo. Las iremos ampliando antes de terminar el curso y desde luego estará plenamente operativo en el inicio del próximo curso académico. Esta nueva ubicación supone un impulso a los estudios universitarios de enfermería en Zamora, mejorando la calidad de las instalaciones y ampliando el número de plazas.